Un duro golpe contra el ELN dieron las autoridades en las últimas horas en Boyacá. Después de la operación en la que murió, alias Arturo, se conoció un pronunciamiento del gobierno sobre la reanudación de los diálogos con este grupo guerrillero. Harvey Alberto Frank Holguín, alias Arturo, era, según el Ministerio de Defensa, el cabecilla principal del ELN, responsable de acciones terroristas en Arauca y Casanare. ¡Alto el fuego! Policía Nacional y Ejército Nacional, ¡alto el fuego! En el caso de una operación conjunta entre el Ejército y la Policía en el municipio de Pizba, Boyacá, alias Arturo, quien también es señalado de la muerte de más de 30 miembros de la Fuerza Pública en el norte de Santander, Arauca y Boyacá entre 2013 y 2016, fue abatido la noche del sábado. Horas después, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció en su cuenta de Twitter sobre las conversaciones con ese grupo guerrillero. Atendiendo el llamado de Naciones Unidas, Gustavo Belvia hará Quito para explorar la posibilidad de un nuevo social fuego que permita continuar la negociación de paz con el ELN. Por su parte, el ELN, a través de un comunicado, afirmó estar dispuesto a retomar las conversaciones suspendidas desde el pasado 10 de enero. Reiteramos nuestra voluntad para acordar otro cese al fuego y avanzar en el diseño y desarrollo de la participación de la sociedad en el logro de un pacto de paz. Estamos de acuerdo en participar en una reunión entre los jefes de delegación con la presencia de los garantes, en la que examinemos el pronto inicio del quinto ciclo de conversaciones para tratar los temas pendientes. Y agregaron, manifestamos nuestra disposición a buscarles salidas al impase creado por el gobierno. La misión de verificación de la ONU en Colombia alentó al gobierno y al grupo armado a seguir buscando una solución negociada al conflicto.